Bueno, le pusimos un poquito de onda al arranque y vamos bajando el tono, tomando cierta seriedad porque vamos a hablar de algo que ha sido tema a lo largo de esta semana y que tiene que ver con los ni-ni, los jóvenes entre 18 y 24 años que no trabajan ni estudian. Uno de cada cuatro en la Argentina está en esa situación. Es altísimo el porcentaje, es un 26,4%, ¿no? Y aparte son edades donde el impulso entre los 18 y los 24 es fundamental, es un arranque enorme, ¿no? Bueno, y estamos hablando de que entre los jóvenes más golpeados están aquellos que viven en una situación más vulnerable y las mujeres en peor situación que los hombres. Pero para tener más detalles sobre esto vamos a hablar con Nazarena Bauzo, que es becaria técnica del Observatorio de la Deuda Social Argentina, allí donde se realiza este estudio. Bienvenida y muchas gracias por el contacto. Hola Marisol y Rodolfo, muchas gracias por recibirnos. Bueno, hemos mencionado aquí rápidamente algunos de los datos más trascendentes, pero hay más y todos preocupan, ¿no? Exacto. Bueno, los datos que vos bien dijiste son de un informe que presentamos desde el Observatorio de la Deuda Social, en donde se analizó la situación de los jóvenes en el mercado laboral y en el sistema educativo, jóvenes de 18 a 24 años, es decir, los más jóvenes entre los adultos. De esta forma, para el periodo analizado que es 2017 a 2021, los datos nos muestran que para el 2021, es decir, en el periodo de la post-pandemia, hay un 26% aproximadamente de jóvenes que no estudian ni trabajan, es decir, están doblemente excluidos. Pero además, perdón, además la mitad de ellos ni siquiera buscan empleo. En realidad es así, los datos están compuestos de aquellos que estudian, aquellos que trabajan y no estudian y aquellos que no hacen ninguna de las dos. ¿Qué es este 26%? El 26% es solo de aquellos que no estudian ni trabajan. Claro, son los ni ni, como decía. Exacto. Ni una cosa ni la otra. Porque el menos del 50% de estos jóvenes para 2021 solo estudia. El 50% mayoritario está excluido del sistema educativo. Este 50% está compuesto por un 26 ni ni y el restante es de aquellos que solo trabajan, es decir, que no estudian. Excluidos del sistema educativo, ¿por qué? ¿Por qué razones? En el informe no se establecen las causas. En sí podemos establecer, podemos conjeturar aparte en el contexto en el cual nos desarrollamos que en gran medida en el periodo de pandemia se debió a ello, es decir, a las medidas de restricción del movimiento y la pérdida generalizada de empleos por no poder desarrollarlos con normalidad. Más sabiendo que la condición de ni ni afecta a los estratos más bajos, los estratos socio-ocupacionales más bajos, en donde el tipo de trabajo que priman estos estratos es informal, en el cual la presencialidad era esencial para ello, para el desarrollo normal de esas actividades. Vuelvo a traerte el dato que te mencionaba recién para que lo aclares. De este porcentaje de ni ni, ¿más de la mitad ni siquiera busca empleo? ¿Es así? En realidad este ni ni está compuesto por, ese 26%, uno de cada cuatro, está compuesto entre ni ni que no buscan y que buscan. Aquellos que, ese 26% está compuesto por mayoritariamente jóvenes que no buscan, es decir, no estudian, no trabajan, no buscan. ¿Y se sabe el por qué ni siquiera buscan? Puede ser que sea porque no tienen condiciones y oportunidades reales para acceder a un empleo, porque puede ser que estén desarrollando otro tipo de actividades que no están dentro del mercado laboral formal, que pueden ser el cuidado de hermanos o trabajo doméstico intensivo o changas, es decir, es empleo formal. Es por eso que las mujeres están con más desventaja que el hombre, ¿no? Dentro de estas cifras. Sí, exacto. Las mujeres son las más afectadas por la condición de ni ni para 2021 con respecto a sus pares varones. Y si analizamos además solo la categoría ni ni, las mujeres llegan a ser el 70% de la composición de esta categoría. Ahora, supongo que dentro de ese 50% que ni siquiera busca trabajo y tampoco estudia, están condicionados a este sistema que te ahorca en un momento, ¿no? Porque no te permite estudiar, salís a buscar trabajo y realmente hay una carencia de trabajo enorme en la calle. Entonces llega un momento que directamente dejas de buscar trabajo, porque decís, sigo golpeando puertas desde hace años y no hay caso, ¿no? Sí, más sabiendo que estos ninis están conformados esencialmente o se concentran en los estratos más bajos, donde puede ser que ya previamente estaban excluidos del sistema educativo, por lo tanto su nivel de calificación técnica o para la realización de algún trabajo es baja, por lo cual, es lo que dije antes, no tienen oportunidades reales por la falta de capacitación y formación académica o técnica para desarrollar un trabajo. Así como decimos que las mujeres son las más golpeadas en esta medición respecto de los ninis, también y saliendo de ese relevamiento, de esa parte del relevamiento, podemos decir que también son las mujeres las que logran mayor terminalidad educativa o mayor inclusión en el sistema educativo. Exacto. Dentro de diferencias por sexo, vemos que las mujeres son las que más insertas al sistema educativo están. En los cinco años analizados, es decir, desde 2017 a 2021, fue en progresión el aumento de mujeres cada vez más insertas en el sistema educativo, porque pasó, perdón, que miro para abajo, tengo los datos acá, de 2017 las mujeres que estaban dentro del sistema educativo a nivel terciario y o universitario era del 50% aproximadamente y para 2021 casi llegan al 55, es decir, aumentó cinco puntos porcentuales en cinco años, un punto por año. Es como inevitable preguntarse por qué. De hecho, lo hemos preguntado en varias oportunidades a lo largo de esta entrevista. Vemos las cifras e inmediatamente decís, pero ¿por qué? Pero porque esto les debe pasar a ustedes todo el tiempo, ¿no?, en el momento de observar estas estadísticas. Sí, nos pasa, pero a nivel personal, ¿no?, en nuestra calidad de investigadores y analistas de la sociedad. Es decir, analizamos lo que analizamos y los indicadores que tenemos, pero no dejamos de ser personas insertas en una sociedad rodeadas de un contexto que capaz o probablemente sea diferente a lo que estudiamos y nos preguntamos si por qué pasa esto o nos duele la injusticia, nos duelen los números. En relación a otros periodos relevados, ¿qué es lo que ha mejorado y qué es lo que ha empeorado? No sé si hablar entre un mejor o peor porque es una calificación valorativa y es duro darlo. Sí analizamos y los datos se relevan para decir, bueno, la situación en Argentina es esta y a partir de eso que ser material, ser recursos para el Estado o para la sociedad en su conjunto para que se toman las medidas necesarias para revertir estos déficits, estos empeoramientos en general. Bueno, pero hablando de deuda social, de inclusión, de educación y todo lo que relevan en este estudio, ¿vamos cada vez peor o en algo repuntamos? A ver, sí porque la pandemia afectó a la sociedad toda en diferente medida y en diferente ámbito. Es decir, capaz los adolescentes se vieron más afectados por la falta de educación, los jóvenes adultos por la falta de empleo y la falta de educación, las personas adultas mayores por otras y no solamente por tener restringido el acceso a un salario o reducido su salario, sino a otros componentes que conforman nuestros derechos sociales como la educación, la salud, tener una vivienda digna, etc. Ahora también, porque ponemos en el foco en esta Argentina tan dispar, ponemos mucho el foco en la gente que no puede terminar sus estudios y que eso es una cadena que no termina más, ¿no? Porque no terminas los estudios, no vas a conseguir trabajo. Digo, es como una gran bola de nieve. Ahora, lo que nos está pasando últimamente también es que hay gente que sí se capacitó, que sí terminó su secundaria, que sí hizo cursos de diferentes cosas e igual no consigue trabajo, ¿no? Sí, capaz lo recomendable en general para el Estado, para nuestra organización política es brevar para que el Estado promueva políticas públicas enfocalizadas a este grupo, a este grupo etario, que se basa en las necesidades que tienen, como es terminalidad educativa, va a conseguir primeros empleos, pero primeros empleos donde no se requiera de una calificación muy alta para el desarrollo de los mismos, sino que sea de calificación baja, pero que los vaya formando a medida que lo realizan y medidas complementarias. Es decir, por ejemplo, para las mujeres que están más afectadas dentro de la categoría ni-ni, poder darle chances, oportunidades para que estudien, para que trabajen, para que en el caso de que, por ejemplo, si estas mujeres tienen que cuidar a sus hijos o cuidar a sus hermanos, el Estado les pueda proveer una ayuda para que no desatiendan ninguna de esas tareas que tienen, porque tener acceso a la educación, tener acceso a un trabajo, son sus derechos independientemente de que tengan hijos o que tengan que hacer otras actividades. ¿Y las políticas públicas que hay para que los jóvenes puedan terminar sus estudios o conseguir trabajo o capacitación laboral? ¿Hay falta de ese tipo de acciones o simplemente no alcanza? Para mi opinión personal no alcanzan, porque cada vez son más los chicos en esta condición de ninis, chicos, jóvenes, y que necesitan de un empuje desde el Estado, de la sociedad, de organizaciones que les fomente el querer estudiar, el poder tener chances reales de conseguir un empleo en el mercado formal, tener un sueldo, ayudar, que los capacite, los inserte en la sociedad en su conjunto, cumpliendo sus derechos. Nazarena, decías recién, nosotros tratamos de no dar nuestra opinión subjetiva, lo que hacemos es relevar para que esto sirva para generar políticas y demás. ¿Sienten que al finalizar cada estudio son tomados en cuenta más allá de la gran difusión que tienen los resultados en todos los medios? Sí, sí. A ver, los relevamientos no son como empiezan y terminan y listo, ya que el observatorio va midiendo año a año, es una cuestión continua que cada año que pasa se juntan nuevos datos. Puede ser que no es que haya más políticas, sino que las políticas se extiendan o que haya una revisión de políticas públicas anteriores para impactar mejoras o extender el alcance de la población a la que apuntan. No es simplemente más políticas. Es claro, y supongo que así deben marcar los diferentes estudios año a año, que de acuerdo a la situación económica del país es el resultado de este tipo de porcentajes, ¿no? Sí, está muy acompañado del contexto económico generalizado que afrontamos. ¿Y tienen detalle por provincia, digamos? ¿Pueden hacer un análisis al respecto? En este informe no se hizo un desglose por regiones, es a nivel total país, por todos los aglomerados que estudia el Observatorio de la Duda Social. Sin embargo, sí, la capacidad de revisarlo está. En pocos días vamos a estar difundiendo un nuevo documento estadístico de trabajo en donde sí hay un desglose por regiones urbanas. ¿Y en ese nuevo trabajo qué datos van a sumar? ¿O sobre estos mismos van a ser el desglose por provincia, por región? No, es de trabajadores en general, no focalizado en esta población etaria. Ah, perfecto. Sino el total de población económicamente activo, trabajadores asalariados, es decir, diferentes categorías de población. Ah, excelente. Lo esperamos. Gracias. Iba a preguntar si alguna institución del Estado había requerido los datos del observatorio. Que nos lleve directamente, yo la verdad no sé, no me compete tampoco. Pero cuando se difunden los documentos estadísticos, llega a la prensa o son tomados en general porque son de acceso libre, es decir, no tenés que pagar para tener acceso. Tal cual, tal cual. Bueno, Nazarena, un placer, muchísimas gracias por este tiempo y vamos a estar esperando el próximo informe respecto de la situación laboral en el país. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por tratarme también y recibirme. Gracias. Ahí estaba, ¿no? Bueno, complejo tema, ¿no? Los ninis. Los ninis, los ninis que son el futuro de este país, ¿no? Parte del futuro, un 26,4% futuro de este país. Pensaba, ¿no? Como lo naturalizamos. Me acuerdo cuando empezó a acuñarse este término ninis, era como toda una sorpresa. Los ninis, los ninis, hasta se bromeaba con el tema. Y hoy es un concepto naturalizado y que tiene cifras estadísticas que cada vez crecen más. Exactamente.